Que ya no quieres ni una noche más Que esta novela ya llegó al final Ahora que no hay nada que esconder Se te ha ocurrido no quererme ver Que ya ni alcanzo otra oportunidad Que a ti volver no se te da Ahora que te has clavado en mí Ahora que solo quiero ir por ti Me dices que ya no se me pasará Que lo que te hice yo Sepas que me lastima Y te dejo con las tardes que te robé Con tu cuerpo atrapándome Para dejarme ir Te dejo con Ese cansancio que viene de él Movir tres veces amándote Para revivir Me dices que ya no se me pasará 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 No se me pasará